Muy buenos días Martín, buenos días a toda la gente que está del otro lado de la pantalla de modo directo. Así arrancamos y arrancamos caminando por las veredas de las calles de la ciudad de Villa María mientras charlamos del polémico saco de Leo Rodanti. Estás escuchando Martín y fue polémico pero no tan polémico. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Porque Gina tenía puesto un vestido plateado con mucha lentejuela. Él se lo acompañaba. Bien. Sí, como que estaban combinados los dos. Lo acompañaba en resaltar. Claro. Sí. Y además, el fondo negro. Con un peinado, sí. Claro, 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 claro. Y el fondo negro y con un peinado Gina también muy voluptuoso. Entonces lo acompañó muy bien a ella y él nos quedó como un cono de cosas, de seguridad vial. Quedó bien. En un rato, Abby, vamos a estar aquí en el piso y vamos a charlar de todas estas cuestiones que a la gente le encantan, ¿no? Porque ya en la tele... A la gente le encanta. Claro. En la tele, en los medios, ha visto mucho de los shows, de las puestas y demás. Nosotros vamos a contar esos detalles. Es más, yo que usted agarro la libretita y me pongo a anotar, ta, 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 para no olvidarme de ninguno. ¿Qué le parece? Tengo todo. Todo. Tengo todo. Ahí en la cabeza. ¿Quién trabajó? ¿Quién no trabajó? ¿Quién? ¿Cómo se vistió tal? Tengo todo. Bien. Tengo todo en la mente. Me encantan todos esos detalles. Para el final del programa, tipo 12 menos 20, vamos a estar charlando un rato con Abby aquí en el piso con todos esos detalles. Y allí vemos el graph que dice, arranca una nueva semana con lluvia y con más festival, Abby. Arranca una nueva semana con más festival, mirá los charcos de la vereda, observá. No se va a caer. Vale. Por favor. Lluvia. Llovió bastante. No se va a caer. A ver. Llovió bastante. Vamos caminando. Le dije, vale, arranquemos caminando, vale, le digo. Arranquemos dando un lindo móvil, mostrando un poquito el tema del clima. Llovió anoche. ¿Sale el sol, Abby? Terminó tarde anoche. ¿Sale el sol? Observa, vale, el cielo. Nublado. Muy poquitito se asoma el sol entre medio de alguna nube. Igual a mí me gusta así el clima, ¿eh? Sí. Yo lo elijo. A ver, contanos, Abby, contanos cómo estuvo el fin de semana en el anfiteatro. Mucho calor, ¿no? Mucho calor anoche también. Mucho calor. Son días para musculosa, short, ropa cómoda, mucha gente con abanico. Me parece que hay mucha gente que escuchó la radio, que vio el canal y que dice, le voy a hacer caso a Martín Alaniz, que él tiene mucha experiencia y llevó mucho el abanico. Mucho, mucho abanico vimos. Sí, cuando hace mucho calor como estos días, no corre aire en el anfiteatro, es verdad, es terrible, es insoportable y sí o sí necesitas algo para abanicarte. Así que, bueno, ¿cómo la pasaste estos tres primeros días, Abby? Fue muy lindo, los dos primeros días trabajando muchísimo, yendo y viniendo. Bueno, vos sabés más que yo cómo se maneja la cobertura de un festival. Yendo a la cabina, haciendo redes, grabando videos. Todavía tengo videos para editar de anoche, así que tengo mucho trabajo también por la tarde. Es mucho trabajo, pero es muy, muy lindo el trabajo, es muy satisfactorio. Anoche me desconecté en el momento en el que estaba bailando y cantando Lali, que después les voy a contar todos los detalles, porque ustedes saben que yo soy muy fanática de Lali. Y me desconecté en ese momento y le pedí a mis compañeros que me cubran en una conferencia de prensa, yo me tengo que quedar viendo esto. Así que fue eso el único momento en el que me desconecté y después volví a correr porque todavía no había terminado el festival, por supuesto. Exactamente. Bueno, uno cuando realiza las coberturas del Festival Internacional de Peñas, en general, no ve los shows, ¿no? La gente te dice qué suerte, qué felicitaciones, que estás siempre, que podés ver a todos los artistas, que podés ver los espectáculos. Y esa no es la realidad, porque uno está trabajando todo el tiempo y puede ver uno, dos o tres temas y nada más, digamos. En general no los ve y a los artistas los podés ver en conferencia. Si haces carpas, si no haces carpas, directamente no los ves. Digo, el que va a trabajar realmente ve muy poco del espectáculo, salvo esto que decís vos, Abby. Ve muy poco, por ejemplo, sí, salvo que alguno te cubra como yo. Claro, exacto. Pero los dos primeros días no vi ningún espectáculo completo. Vi una canción, vi media canción, ninguno de los días. El show de Tini, que me hubiera gustado verlo, no lo vi porque había conferencias de prensa, entonces estaba en la carpa. Eso es lo que sucede. Mientras está tocando un artista, está en la conferencia de los otros artistas. Entonces vos no podés estar viendo el show. El día de ayer también, perdón, antes de ayer, el día sábado, no vi ninguno, ninguno de los shows. Iba y venía, íbamos y veníamos hacia el escenario. Y ayer dije, por lo menos cuatro o cinco canciones quiero ver seguidas de Lali. Fueron cuatro o cinco canciones que me dediqué a ver el show increíble que hace. Todos los detalles los tengo porque son increíbles. Increíbles los bailarines, ella misma, increíbles. Sí, siempre pasa lo mismo, que uno está a las corridas, va de aquí para allá y siempre elegimos un espectáculo para ver. En cinco noches decís, bueno, este espectáculo lo quiero ver, lo quiero disfrutar y te acomodás para poder hacerlo. Pero en términos generales siempre estás a las corridas. Habla eso bien del laburo que está haciendo AVI junto a todo el equipo de Canal 20 que está cubriendo todo. Lo que pasa dentro del anfiteatro y también lo que sucede en las afueras y en la propia carpa de prensa. En un rato vamos a compartir ya dos conferencias de prensa. Si te parece AVI, volvemos en un rato. Vas a estar en un jardín porque ya comienzan las clases en la jornada de hoy. Así es, Martín. Comienza la semana de adaptación. Comienza la semana de adaptación. Hoy es el primer día en el que comienzan las clases. Vamos a estar en un jardín de infantes donde el intendente va a estar presente en el acto donde se va a dar inicio al comienzo de clases. Exactamente. El jardín maternal aquí cerquita de nuestro canal. El jardín Sabatini. El jardín maternal que ya abre las puertas. Comienza un nuevo ciclo lectivo. Y la próxima semana, posterior al fin de semana largo, ya vuelven las clases en todos los niveles. Desde el jardín hasta el secundario ya comienzan los chicos a volver a las aulas. Así que también te vamos a estar contando este tema en los próximos días. Si te parece AVI, nos conectamos en un ratito. Nos volvemos a conectar en un ratito, Martín.